¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vio usted lo que dijo Kofi Annan en Colombia? A mí me parece muy positivo, pero es que fíjense que además hay una seguidilla de buenas noticias con relación a la presencia de la comunidad internacional acompañando el proceso de paz. La visita de Kofi Annan, la visita de Oscar Arias que estábamos viendo ahorita en las noticias y su pronunciamiento. La visita del delegado del gobierno norteamericano de Barack Obama, de Aranson a La Habana. A mí me parece que eso revela que el proceso de paz colombiano gana posicionamiento en un contexto internacional en el que se están multiplicando conflictos armados por todas partes y amenazas terroristas y demás. ¿A usted no le parece que está ganando, ha tenido y se ha consolidado un apoyo internacional desde el inicio, pero internamente no pasa? ¿Sucede lo contrario? No, claro. Es que además hay que recordar que todas las transiciones de la guerra a la paz, de las dictaduras a las democracias, son transiciones que dividen a las sociedades. Recuerde usted el resultado de la votación del referéndum chileno para pasar de la dictadura a la democracia. Es que eso se ganó por una mayoría apretada, ¿no? Incluso prácticamente se daba por descontado el propio Pinochet pensaba que iba a eternizarse en el poder y por eso convocó el referéndum. Entonces las sociedades, por supuesto, se dividen ante dilemas tan difíciles como es el de la guerra y la paz. Sobre todo en un país como Colombia, por ejemplo, en el que tenemos unas guerrillas que han acumulado una buena dosis de desprestigio. Y unas guerrillas, les voy agregando que en este momento están enfrentados en declaraciones Humberto de la Calle con Iván Márquez justamente por parísima. Pero déjeme decir una cosa antes de que me quite la palabra. Rápidamente, claro. Lo que no puede ser aceptado es que el señor Iván Márquez salga a decir que no van a entregar las armas. Por supuesto que la paz no es posible con un gatillo puesto por el que se gane. Pero déjame decirte algo sobre lo de Kofi Annan. No hizo nada cuando era secretario de la ONU. No sé qué demonios viene a ser a Colombia. Un inepto. El hijo sí resultó muy avispado, ¿no? Porque hizo una cantidad de negocios, unos escándalos del demonio. Pero unos negocios grandes. No, pero no, no, mira. Yo creo que hay que tragarse unos sapos en el proceso, pero está bueno de tantos sapos. Trae mucha gente que no le aporta nada. Y le tienes expediente a Oscar Arias también, ¿no? Por favor, en vez de hacer pedagogía interna, tienen que explicarle a la gente que nadie se desmoviliza para terminar preso. Y que efectivamente, como lo dijo Gaviria, y por ejemplo lo he venido diciendo yo hace un año en mis artículos en el Heraldo, hay que aplicarle el mismo rasero a todo el mundo. Lo que no implica impunidad. Pero en vez de estar trayendo tantos sapos, que no aportan nada sin una foto en un periódico, hombre, hay que hacer pedagogía interna para que la gente comprenda cuál es el tránsito. O es otra cosa, César. Álvaro García habla del sapómetro. Nosotros en la encuesta polimétrica lo estamos midiendo. Y obviamente decir uno que la visita de Kofi Annan es un sapo, pues a mí me parece exagerado. Yo eso no lo comparto. Pensé que te referías a Roy Barrera con lo de sapo. Yo lo que quiero señalar es, me parece muy importante que Kofi Annan se haga reunido, no solo con el gobierno, sino también con los partidos de la oposición. Que haya escuchado las críticas que hay, eso me parece que está bien, pero déjame terminar. Y eso me parece que una visita de una persona, yo no voy a defender a Kofi Annan, pero me parece que es una figura internacional que viene, da opiniones, escucha. El Centro Democrático tuvo la oportunidad de reunirse con él, eso me parece bien. Y le puso los argumentos. Y los argumentos. Eso me parece bien, y me parece que habla bien de la manera como se está tratando de construir la decisión sobre la paz. Pero perdóname, la paz hay que hacerle a la colombiana sin violar los estándares internacionales de justicia. Pero, ¿qué le aporta Kofi Annan a esto? Vamos a sentarnos rápido que los señores de la FARC, a ver, entreguen las armas, que haya voluntad. Vamos a perdonarlo a los colombianos, vamos a recibirlos, sí, pero es que esto necesita despedagogía interna. Tú lo dijiste, afuera está muy bien el proceso, adentro está mal. ¿Qué le da? Al revés todo. Es la primera vez que Kofi Annan viene a Colombia. ¿Eso le dice algo? Claro. ¿Como secretario general? Nunca vino. Nunca vino. ¿Cuánto le pagaron por esa avenida? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no? ¿No estaba llevadera? ¿Alguna procesos de paz en Colombia? Sí, claro que había. Sí. ¿Por qué no vino? Porque no los veía serios. Yo dejo esa pregunta ahí. Pero, a ver, usted está dejando una pregunta en el aire muy interesante. Ah, pero fuerte, fuerte. Entonces, ¿en su opinión de eso qué significa? ¿No es simplemente el punto de interrogación? ¿Qué es hoy? Kofi Annan representa, es un ex secretario general de la ONU, que reemplazó a Butos Butos Ghali porque le interrumpieron el pedido, no lo religieron. Entonces, para no molestar a África, escogieron a Butos Butos Ghali, que era un funcionario, no de primer nivel, de las Naciones Unidas. Él tiene una fundación. Él, bueno, todo el mundo quiere ayudar. Hace poco fue enviado especial para el tema en Siria. Y renunció. Y renunció. Vio que era imposible resolver el tema en Siria. Así es. Digamos que no hay quien se oponga al proceso de paz internacionalmente. Quisiera oír, no. Es imposible. Se está haciendo una buena utilización de esa realidad. Los invito a que vean la semana entrante lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar la semana entrante? El presidente Santos está en Madrid. Va a haber un foro sobre la paz. Ese foro sobre la paz va a contar con 10, 15 personalidades. Va a estar Fernando Enrique Cardoso. Shlomo Benamí. Va a estar Shlomo Benamí. Va a estar Villalobos. Va a estar... Sergio Ramírez de Nicaragua. Jonathan Powell, que es el asesor, el que manejó el tema de Lira, el asesor de Bled, que está asesorando el proceso. Bueno, entonces, doctor, ahí también viene otro empujón. El papel de los actores internacionales en un proceso de paz es muy importante, particularmente el colombiano, porque en el caso colombiano hay un elemento internacional. ¿Cuál es el elemento internacional? La droga. Bueno, pero para eso no era mejor lo que pasó ahorita. Es decir, que los Estados Unidos y Obama pusieran su delegado, que además las FARC lo han pedido desde un inicio. Pero es que yo creo que todos los esfuerzos que hagamos por rodear el proceso de paz son bienvenidos. A mí me parece que, digamos, el foro en Madrid, todo el acompañamiento que pueda hacer la comunidad europea, el papel de Estados Unidos, entre otras cosas, por lo que dice, por lo que dice, por lo que se está diciendo aquí en esta mesa, digamos, hay dos variables que tienen que ver con el contexto internacional en relación con este conflicto que estamos tratando de resolver. ¿Cómo se explica que, uno, la droga y, dos, los estándares internacionales de justicia? A ver, claro, vuelvo sobre un tema. Mire, vuelvo sobre un tema. ¿Cómo se explica que mientras llega apoyo internacional está aquí cofiana, está llegando también? Las FARC dicen que no sueltan la salva. No, pues, están dando las declaraciones, pero además hay un rifirrafe muy fuerte entre Humberto de la Calle e Iván Marquez. Pero esos son los forcejeos propios. Es que estamos... Normal. Es que estamos negociando... A ver, a ver, me toca a mí, perdón. A ver, a ver, a ver. Me toca a mí, profesor Caballero. Yo no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo. El apoyo internacional es importante, pero primero hay que organizar la casa. Uno no puede traer invitados con semejante tierrero en la casa, con semejante nido de problemas. Entonces, aquí primero tenemos que ponernos de acuerdo nosotros. Y, por supuesto, el apoyo internacional es importante por aquello de la justicia transicional. Pero la FARC hoy han dicho que no sueltan las armas. La mitad o más de la mitad de la población colombiana no está de acuerdo con que la FARC no pague en cárcel. Eso es gravísimo. Falta explicación por parte del gobierno. Iván Marquez ha dicho que allá no están para un juicio. Y tiene razón. Pero en eso tiene razón. Nadie se puede movilizar para terminar por eso. Esas son las frases que le respondió, por supuesto, y que le ha dado Humberto de la Calle a Iván Márquez. La actitud de las FARC es arrogante. Reclamamos por lo menos un lenguaje más compasivo con las víctimas. Lo primero, para clarificar, en la encuesta que nosotros venimos haciendo, y el profesor Cepeda, que me ha acompañado varias veces en estos debates, sabe que desde el 2011 lo estamos haciendo. El espacio político de la paz ha venido creciendo. Ha tenido momentos mejores. Hoy está en un momento relativamente bueno. Pero ha venido creciendo el apoyo político para la paz. Lo segundo, Abelardo tiene la razón en que los colmenos rechazan mayoritariamente el hecho de que las FARC no vayan a pagar cárcel. El 90% de la gente dice, queremos que paguen algo de cárcel. Pero lo siguiente es, obviamente uno escucha lo que quiere escuchar. Antonio Navarro en varios debates ha dicho, fue un principio semántico para el M-19 no entregar las armas al ejército. No deponerlas. Sino deponerlas. Lo que se ha venido diciendo es... Eso se lo toma en la misma dirección. Antonio Navarro lo ha explicado varias veces. Ayer me decía aquí, en ese mismo asiento donde está usted lo decía... Yo se habla de dejación de armas. Dejación de armas. O congelamiento de armas. Lo que es inaceptable para la sociedad colombiana es que ellos crean que pueden hacer política con armas. Eso es inaceptable. La combinación de armas. Eso lo está diciendo el gobierno. Pero déjeme decirle lo siguiente. Es que la presencia de la comunidad internacional no solo es para arropar el proceso, sino también para incidir en las partes. Claro. Porque una voz internacional fuerte, por supuesto, que pone a pensar a los señores de las FARC. Ellos ya no están en la selva del Caguán negociando espaldas del mundo. Y también pone a pensar a quienes desde el otro lado disparan como francotiradores contra el proceso de paz. Porque como están alegando el principio de manera errosa... Tengo que ir a una pausa. El principio de que todo el mundo tiene que ser castigado. O de que tiene que ser castigado. El que más está disparando contra el proceso de paz, según la opinión pública, son las propias FARC en las declaraciones que han dado en los diferentes medios de comunicación. Pero es que no me dejo terminar. Y el tema de la opinión de la gente, claro que es importante. Pero la conducción de un proceso de paz no se puede hacer a punta de encuestas. Aquí hay un sentido de Estado que debe primar. Acá hay un hombre de encuestas. Y tenemos... Y en eso Abelardo tiene razón. Tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía sobre la ciudadanía. Es lo que ha faltado. A lo que ha hecho ese tema, a lo que ha hecho. Volvamos de la pausa. Y no de publicidad. De propaganda. ¿Qué es distinto? Vamos a la pausa. Recuerden, estamos en vivo. Son las 7.28 pm. Pueden entrar activamente en las redes sociales y participar de este debate. Arroba en Jaque Día TV en Twitter. Ya regresamos.